Si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré Si me sigues yo a ti te sigo, si te quieras llévame Haz el secreto, dame tus besos, pero pienses pésame Si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré Si me dices bailar conmigo, yo contigo bailaré Cuando tú me besas, boca a boca a boca, baby me provoca, boca a boca a boca Cuando tú me besas, me dañe la cabeza, ve que a mí me gustan mis labios de presa Ay, 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 no me sorprende como el aire Ay, 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 explícate qué gustan mis labios de presa Dígate, dígate Ay, 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 ay Ay, 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 ay